Música Adelantándose al mes de mayo, la revista 4Kids eligió a la Miss Bolivia 2007, Katerine David, junto a su pequeña hija Leticia para hacer la portada de un especial por el Día de las Madres. Y bueno, contentísima haciendo la sesión fotográfica, mostrando todos los productos y bueno, con Leticia, que todavía no está muy acostumbrada, estaba ahí hurgando todos los productos y estaba poniéndose un poco de todo, pintándose y pintándome a mí también. La verdad que yo siempre, ¿no? Enseñándoles a que pose y todo eso, pero como ahora era algo más de interactuar con los productos, entonces se dedicó a jugar con todos los productos, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene dos añitos, dos añitos. Pequeñita todavía. ¿Cómo se siente con dos años ya de tener a Leticia? Contentísima, es el regalo más bello que Dios me pudo haber dado, el ser madre. Y disfruto cada día de mi hija, ¿no? Comparto con ella y estoy pendiente de cada cosa. ¿Qué le decís a tu mami? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Muy linda esta sesión fotográfica y bueno, ya la vamos a ver plasmada en el mes de mayo. Así es, ya la van a poder estar viendo en el próximo mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!